Solo Deportes ¿A quién le estaba mandando un mensaje? Perdón, porque justo había que estar mandando un mensaje ¿A ver? No, es que estaba con el teléfono No, ¿a quién fue ese mensaje? No, era red social, peor para sí No estuve bien No estuve bien Hoy vengo con el copete más bajo, ¿viste? No estuve bien No estuve bien, mi amor Pidió comida Bueno, señores, atención Perdón